Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Mire, básicamente debo informar que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de Tegucigalpa cuenta desde el año pasado con una unidad encargada exclusivamente para perseguir el delito de extorsión. Esta unidad, según lo que nos ha informado la Coordinadora, la abogada Arodis Reyes, ha presentado de enero a la fecha 142 requerimientos fiscales. Estas acciones, que ya son del conocimiento de los juzgados, tienen como efecto inmediato que las personas que se han acusado gozan, o mejor dicho, tienen en esta condición prisión preventiva. Todas, el 100% de ellas. Y por otro lado, destacar que tenemos 3.000 denuncias en proceso de investigación, específicamente, perdón, 342 denuncias en proceso de investigación, que, pues, la Fuerza Nacional Antiextorsión está haciendo su trabajo y lo está remitiendo de forma diligente a los fiscales para conocer de este asunto. Hay salud sobre las reformas en cuanto al tema del delito de extorsión, de que supuestamente ahora es de orden público y no privado como está actualmente. Pero, ¿qué dicen los códigos? Mire, nosotros hemos sabido y conocido, porque así lo dice el Código Procesal Penal Hondureño, en el artículo 26, cuáles son las acciones que son perseguibles por instancia de particulares por parte del Ministerio Público. En ese sentido, en la lista de delitos que aparecen en la norma procesal penal, no estuvo contemplada la extorsión, ni lo ha estado. Y esto, pues, lo he confirmado con los propios fiscales, que son los especializados en la materia, lo cual significa que siempre el Ministerio Público ha perseguido de oficio estos delitos, sin que haya una denuncia por parte de las víctimas. Y esto es entendible porque, por la naturaleza del delito, pues, las personas tienen temor a denunciar. Mucha investigación que ha llegado a manos del Ministerio Público por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión, ha venido por operaciones de seguimiento e inteligencia que ellos han hecho de forma muy diligente, y esto hay que decirlo. De tal suerte que hemos tenido el éxito en la judicialización de estos casos, precisamente por ese trabajo con carácter oficioso que ha hecho la autoridad investigativa y que a su vez se ha traducido en acciones penales por parte de la Fiscalía.